Caballeros, ¿les pasa que se ponen sus zapatos de vestir, son los mejores que tienen, van a un evento muy importante y se les desamarra, y se les desamarra, y se les desamarra las agujetas? Hoy les voy a enseñar el nudo Berluti, es ideal para que no se desamarren nunca. Caballeros, la manera en la que amarramos las agujetas es súper importante. Uno, porque no queremos estarnos agachando cada 10 minutos a volvernos a amarrar, y dos, le va a terminar de dar forma a nuestro zapato. Entonces vamos a empezar a ver el nudo Berluti. Vamos a agarrar los dos cordones y vamos a empezar como si fuera un nudo normal. Listo. Ahora, aquí viene lo especial del nudo Berluti. Vamos a hacer la primera orejita del conejito, vamos a hacer la segunda orejita del conejito, y va a cruzar. A la vez que va a cruzar esta por debajo, vamos a agarrar esta lengüedita que sobra, y va a entrar al igual. Listo. Y después va a ser lo mismo del otro lado, vamos a agarrar esta orejita del conejito, y el otro pedazo de cordón sobrante, y va a entrar. Teniendo esto, lo único que vamos a hacer es jalar y apretar el nudo, y listo. Este es un nudo que no se va a desamarrar, además que vemos que es como un tipo nudo cuadrado, está súper, súper bonito. Es muy, muy guapo para la vista, pero en realidad, con el uso no se va a desamarrar. Este nudo solo se desamarra si tú quieres que se desamarre, y les voy a enseñar cómo. Es muy fácil, vamos a agarrar las dos tiritas que sobran, y vamos a jalar. Y listo. Va otra vez rápido. Hacemos la primera parte del nudo, orejita, orejita, por arriba. Pasamos los dos, pasamos los otros dos, jalamos, acomodamos, y listo. Más vale tardarnos unos tres segundos más haciendo un buen nudo al principio del día, que estarnos agachando cada diez minutos para volver a anudar el cordón de nuestro zapato. Caballeros, espero hayan disfrutado este video. Recuerden siempre verse súper bien, súper guapos, porque así somos los de este canal. Les agradezco que hayan visto este video. Yo soy George, nos vemos la próxima. Chau. Chau.